Bueno entonces ahora les explicaremos un poco acerca del panel que aparece en las áreas de los contenidos las opciones que tiene, la funcionalidad que tiene y ahí también veremos un poco de por qué se les asignó esta área de subir y por cuál no se publica, entonces esta área de subir es por ejemplo, ustedes quisieran compartir alguna información con una de las hermanas o publicar alguna información en una noticia que no esté publicada en ninguna de estas páginas, información, pedagogía, diseñamiento o música ejemplo nosotros tenemos acá lo que es documento Excel y nos aparece la URL entonces bueno nos vamos a copiar esta dirección para que ustedes vean un ejemplo le damos, iluminamos, la copiamos nos vamos al área de noticias entonces yo quisiera compartir ese documento que publique ahí en el área de noticias entonces me voy a modificar y me voy acá y le digo publicar documento entonces acá entonces lo ilumino y como podrán ver me aparece este signo como un tipo de cadena me aparece ya hábil ya lo puedo clicar entonces le doy un clic y me aparece esta siguiente ventanita donde me dice URL del hipervínculo entonces acá es donde voy a pegar la dirección URL que copie y la pegamos bueno este destino el destino quiere decir si ustedes van a abrir el archivo en esta misma ventana donde el navegador al darle clic si se abre en la misma ventana del navegador o que abra una nueva ventana entonces acá están las opciones dice abrir en esta ventana marco abrir en una nueva en una ventana nueva blank abrir en una ventana padre marco parent esto va a diferir un poco de ciertos navegadores los más utilizados son la primera y la segunda la primera que se abre el link en la misma ventana y la segunda que le abre una ventana nueva del navegador bueno yo lo dejaré y abrir una nueva ventana en la misma ventana bien entonces un título le pondré documento la clase la clase pues esto no es muy importante esto se usa para otras cosas pero acá no no es importante no lo vamos la verdad esto no lo van a utilizar ustedes entonces le dan acá insertar y ya verán que les aparece subrayado que es un link esto lo pueden ustedes también quitar si ya no lo desean entonces lo iluminan y simplemente acá a la par aparece así como un tipo de cadena rompiendo y dice quitar hipervínculo entonces ahí fácilmente lo pueden quitar bien entonces eso es para hacer un vínculo muchas más opciones sería este que ustedes puedan poner letras en negritas si así como acá se publicó en negrita poner letra en cursiva o itálica poner letra subrayada una letra tachada si este pueden alinear a la izquierda central la derecha justificado pueden cortar copiar pegar pegar solo texto plano o sea sin formato o si ustedes ya tienen un documento hecho en Word y un texto lo quieren copiar con el mismo formato pues pueden utilizar este pegado pegado de Word pueden hacer listas ejemplo lista con vamos a hacer una pequeña lista acá una lista una lista entonces acá ustedes pueden ir editando este ya sea con viñeta o ya sea con números la pueden hacer de ambas formas entonces pueden hacer con números si hay muchas más opciones entonces menos espacio letras símbolos números romanos letras mayúsculas y romanos y romanos en mayúsculas entonces hay muchas más opciones para para que ustedes lo puedan hacer círculos cuadrados entonces este ahí está la esa forma de publicar este bien entonces pueden cambiar de color de letra a un texto acá un color rojo un color rojo para que se vea esto lo quiero resaltar con un resaltar texto con un color amarillo si este acá tengan un poco de cuidado en esta área de acá el estilo es el tipo de letra que se va a usar al cambiar el estilo pues cambia todo el texto no necesariamente es un pedazo entonces ustedes cambian esto les va a parecer así pero se los cambia todo entonces mejor si si les dejan no le ponen estilo si el estilo no lo utilizan o si le quieren poner a todo un mismo estilo pues pueden hacer este el tipo de párrafo que van a utilizar tipo de dirección se los cambia todo ustedes ya lo ven reformateado encabezado si entonces ten un poco de cuidado al usar estos de acá entonces si esta por párrafo tipo de fuente pueden cambiar el tipo de fuente este si no hay ningún problema solo un área si si el tamaño igual solo un área este en esta área de acá imágenes bien pueden subir una imagen acá en subir y copiar la dirección para publicarla o lo pueden hacer desde otro tipo de espacio ejemplo yo lo voy a subir puedo publicar una imagen que que encuentre en google google imágenes entonces este acá tengo ya algunas que que busque acerca de la amistad abrimos cualquiera de las imágenes muchas veces algunas imágenes tienen problemas no todas van a ser funcionales vamos a buscar una así como esta vamos a abrir vínculo en una nueva pestaña o simplemente abrir como ustedes quieren y les tiene que aparecer así nos aparece la imagen entonces en esta área dice eh tamaño completo entonces lo que ustedes van a copiar es esto de acá esta dirección entonces la copian que esta es la dirección de la imagen y esa es la que ustedes pueden colocar en esta área dice url de la imagen pega descripción de la imagen podemos poner amistad un título si lo desean o simplemente lo dejan así el problema eh cuando se publican imágenes muy grandes es este ustedes verán la imagen es demasiado grande entonces a la hora que ustedes publiquen en la noticia una imagen les va a aparecer demasiado grande y se les va a salir el contenido entonces ustedes pueden irse acá a apariencia y acá les aparece el tamaño en que la foto se encuentra que es el mismo tamaño que está en esta área de acá de de 533 por 400 este es el tamaño y si se dan cuenta es el mismo que nos aparece bien entonces para hacerla más pequeña basta con que ejemplo yo le ponga vamos a ver unos 300 y automáticamente me cambia el otro tamaño entonces ya me voy acá y ya la puedo insertar con el nuevo tamaño entonces ustedes verán me aparece una imagen insertada de este el área de google así podemos ir insertando no más vamos a insertar una nueva un amigo abrimos la nueva ventana voy a cerrar la que tenemos abierta si entonces digo tamaño completo y copio la dirección control c si se pueden dar cuenta esta imagen tiene movimiento se ve que la flor cambia de color y exactamente como les aparece pues así aparecerá acá nos vamos a insertar imagen dirección url la pegamos y de nombre o descripción un amigo un amigo y nos vamos a apariencia miramos el tamaño dice que es de 450 lo vamos a reducir a 300 y automáticamente nos acerca entonces le damos insertar y ya nos aparece la nueva imagen de la misma manera pues podemos introducir un video esta área de aquí no creo que la vayan a utilizar esto pues es para edición html que es código de internet entonces esto no no creo que lo vayan a utilizar pero si alguien sabe acerca de códigos html pues fácilmente lo puede modificar acá un video pues lo podemos ejemplo vamos a entrar a www.youtube.com punto com si entonces vamos a buscar jesús adrián vamos a buscar esta entonces vamos a buscar un video vamos a abrir lo podemos hacer lo podemos hacer de varias formas bien entonces este ahí está el video lo podemos copiar acá o nos podemos ir al área que dice compartir y nos aparece esto de acá este aquí esto lo copiamos copiar le vamos al panel y acá voy a publicar el video entonces decimos video y decimos en url pegamos el url y como verán ya me aparece la ventana de youtube si está muy grande o sea si las dimensiones les parece muy grande pues ustedes acá igual como siempre lo pueden modificar yo trato de de poner datos entre 300 para que no sobresalga podrían poner los los 400 sin ningún problema no les va a a afectar mucho este aunque el tamaño estándar que viene en de youtube pues no da ningún problema entonces basta con pegar esa dirección y darle acá en insertar y pues ya les va a aparecer bueno acá no aparece porque estamos en el editor ya cuando está la la noticia publicada pues verán que que si aparece este pues hay un área de símbolos si hay algún símbolo que ustedes están quieran utilizar y no aparece pues acá lo pueden buscar sin ningún problema pueden insertar símbolos pueden agregar emoticones que son caritas felices una llorando este un angelito un angelito y así va un enojado así varias caritas que las pueden utilizar y bueno eso es lo que es el panel de administración les vamos a dar actualizar registro y nos vamos a ir a la noticia para ver para ver este nuestra noticia editada pues como verán acá me aparecen las negritas cursivas subrayados tachados este nuestro listados los colores de letras este los resaltados de texto ya me aparecen las imágenes y como veíamos ya me aparece el vídeo y me aparece el link de nuestro archivo